El cilindro T60 es de Algoe, del paquete feliz que me pasó a Basel bueno, es un T60 absolutamente criminal es lo peor que he visto en mi vida es el quinto que abro perdón, el sexto pero es que como este no había visto ninguno el problema lo tiene en el perno quinto y cuarto el cuarto no se toca, pero no se toca nada, porque en el momento en que lo toques lo has pasado y se queda además, no es aquello de que lo tocas un poco y vuelve es que se pasa y te has quedado sin apertura y el cuarto hay que meterlo hasta el fondo perdón, el quinto, entonces el problema es que con las ganzúas que tengo al pulsar para meter el cuarto toca el quinto porque claro, la ganzúa entra en el canal de los pernos entonces he tenido que aparte de haber tenido que recortar la ganzúa que he usado hasta ahora he tenido que hacer esta otra con una llave Allen y esta sí que me permite entrar el problema es que no no la manejo lo suficiente como para hacer la apertura con esa entonces, hago la apertura con la que he tenido siempre y solo el quinto perno lo toco con la nueva en esta ganzúa tengo marcados las posiciones de los pernos tercero y sexto y en esta tengo marcado el quinto la apertura ya os aviso que va a ser larga bueno, allí está se me coloca ya os aviso que va a ser larga porque es tremendo este queriendo o sea, ya el problema ya no es solo que que se pase el cuarto o los problemas para colocar el sexto el problema es que está muy bien hecha y hay que retocar todo muchísimo se van notando avances microscópicos bueno, ahora tengo ya se me he colocado el quinto y el sexto el segundo el tercero y el primero el cuarto como no se toca pues ya está colocado bueno, y ahora ya la cosa es ir buscando a ver quién pide retoque hay una fase al principio de la apertura en la que no se nota gran cosa y ahora he recolocado el quinto ahora es cuando ya espero empezar a notar cosas si, abro el primero está duro ahora he notado un avance interesante con el sexto vale ya estamos entonces en la dinámica de normal de apertura ahora me está pidiendo otra vez el tercero que estaba semi colocado bueno, pues ahora ya retocar, retocar, retocar cuando los tres primeros dejan de pedir retoque me voy para el final entonces un toquecito es esto y otra vez en este lado del cilindro solamente he conseguido abrir en levógiro como ahora y en el otro lado pues también lo mismo una apertura que además no la he conseguido repetir en levógiro y no habrá sido por falta de horas para intentar entender lo que estaba pasando porque bueno, ya he tenido otros de cinco con con una diferencia importante entre dos pernos consecutivos pues para intentar entenderlo lo que hice fue desmontarlo y entonces ya con el desmontado vi que es que era totalmente imposible con la ganzúa que tenía llegar a ninguna parte entonces aprendí a abrirlo con el cuarto perno quitado con el cuarto perno quitado se supone que no hay no debería haber una gran dificultad pero de eso nada con el cuarto perno quitado seguía siendo una apertura tan difícil como cualquiera de las que he hecho hasta ahora o incluso más ya digo que es un cilindro endiablado bueno, yo sigo notando pequeños avances el segundo y el tercero yo creo que ya están todo, yo creo que está todo pero esto no abre lo que puede dificultar la apertura o imposibilitarla es haber pasado el quinto pero, perdón, el cuarto pero el cuarto si lo nota al pasar con esa ganzúa es que está en su sitio no está pasado bueno, voy a intentar arrojar, arrojar un poco a ver con esto con esto se agita el rotor noto que algo se suelta hay veces incluso que abre al pasar eso bueno, el quinto en su sitio vamos a ver el sexto sexto está sin y colocado el primero entra un poquito más bueno, ahora no está un avance con el segundo Bien. Otro ligero. Mientras vaya notando avances, la cosa no está perdida. La cosa no está perdida. me da por estar tanto tiempo para un puñetero T60 bueno, ahí está gracias por la atención, perdón por la tardanza y no olvidéis promover el lanzado deportivo